Hola amiguitos de Caballeros del Zodíaco, ¿saben qué se nos ocurrió? Una gran idea. Vamos a regalar tres álbumes a nuestros seguidores de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Pero tienen que ser verdaderos seguidores de Caballeros del Zodíaco, porque nos vamos a poner bien difícil. Sí, definitivamente no va a ser sencillo. ¿Pero a quién se le ocurrió esta mojufada? Por eso les decía que la dinámica va a ser muy simple. Ustedes tienen que grabar un video en un lugar público. Y a todos los asistentes los tienen que invitar a cantar con ustedes la canción de los terrores. ¿La de los terrores? Exacto. Tienen que etiquetar a nuestros amigos de Panini en estas redes que ustedes están viendo. Y también que los etiqueten, ¿les parece bien? Sí, pues ya está. Ahí ya están también nuestras redes, entonces etiquétenos. Los videos más graciosos, los tres videos más graciosos serán los ganadores. Así que ya saben amigos, afinar garganta mojufu. Y a los ganadores les vamos a avisar el día 25 de septiembre. O sea que tienen hasta el 24 para subir sus videos. Y el 25 sabremos quién gana. Eso suena muy bien. Suena perfecto. Oye, ¿y cómo va la canción esa? La española es el universo, al triunfa el mar. ¡Oh, oh! ¡Gracias!